qué tal amigos amigas público en general en esta ocasión les vamos a dar la demostración y vamos a hacer una aclaración que hemos tenido y que han tenido bastantes seguidores y clientes en general que tienen la duda de cómo adaptamos una flecha en sobremedida por problema de desfechamiento en esta ocasión nos está llegando esta flecha de un aveo que se desfecho se rompió hasta el polvo tenemos el detalle de que vamos a retirar la pieza tenemos el detalle que se desfecho la parte de donde va el tripoide queremos aclarar el dato muy muy importante también porque hacemos la adaptación en sobremedida porque los clientes después de haber recibido algún impacto en aseguradoras en talleres de hoja de batería lo renuevan completamente pero al final se olvidan de estas partes que son de las flechas y lo que hace la tracción del auto entonces qué pasa nada más cambian por ejemplo el tripoide cambian el cubre polvo y al final se desfecha porque luego llegan a quedar abiertos entonces por eso nos hemos dado a la tarea de ocupar flechas voy a quedar este punto no alargamos las flechas ocupamos flechas de autos que son más anchos que las flechas las diseñan más largas de agencia y nosotros las acoplamos a los diseños de fábrica del auto o a veces hacemos conversiones la cosa es que nos den los estrellos de afuera de adentro y lo que más nos interesa es que nos dé la distancia más larga de mínimo de 2 a 2.5 centímetros y vamos a demostrar en esta ocasión cómo la vamos a acoplar tenemos aquí la copa nuevo que es el avión tenemos aquí el tripoide amigos tenemos los dos cubre pollos nuevos porque el cliente me comentó que quería que renovamos aparte de que la vamos a adaptar en una flecha más larga de sobre medida la vamos a renovar y la vamos a dejar al centro la flecha nos están trayendo suelta porque el auto ya no caminaba entonces en un momento más vamos a adaptar la administración y vamos a aclarar ese dato de cómo acopiamos la flecha vamos a el siguiente paso es desarmar la flecha para checar la medida en centímetros siguiente paso amigos que hay que realizar es generar un poco de limpieza y mostramos que a la hora de despecharse se volaron dos rodillos aquí tenemos la marca del tripoide aquí se puede ver bastante bien como se marcó el tripoide a la hora de despecharse de igual forma vamos a mostrar aquí vamos a generar un poco de limpieza y mostramos como la copa se marcó ahí se puede ver amigos ahí están las marcas que es lo que pasa a la hora de despecharse prácticamente se gira y al girarse daña ambas piezas entonces tenemos la copa de limpieza vamos a retirar lo que es su seguro su seguro de el tripoide como lo va a hacer amigos por medio o con unas pinzas vamos a tratar aquí un poquito más lo que es el tornillo y con unas pinzas y a veces nos apoyamos de un desarmador plano para retirar la primer parte y nos apoyamos con el desarmador para retirar el seguro siguiente paso amigos es retirar lo que es el tripoide que ya está dañado y a su vez está ya desarmado ahí ya tenemos lo que tenemos la parte que se rompió del curepollo y giramos aquí lo que es la barra y vamos a retirar lo que es su abrazadera metálica lo que tenemos lo que es la primera vez ahora lo abrimos vamos a abrirla para aflojarla ahí ya la aflojamos y ahí ya sale el siguiente paso sería retirar las abrazaderas las abrazaderas metálicas de la punto homocinética o espiga de lado rueda la retiramos volvemos las dos abrazaderas y con el mismo con el mismo desarmador las prácticamente las separamos pero se complica un poco no hay ningún problema al final sale el siguiente paso es hacer el anado de lo que es el curepollo amigos si se dan cuenta esta bastante seca esta pieza lo que he comentado en videos anteriores que no es suficiente nada más lubricar esta pieza porque estamos checando que en el interior del curepollo de lado rueda no tiene absolutamente nada de grasa entonces que pasa con ese detalle se daña la espiga en un corto plazo de tiempo apretamos bien el tornillo verificamos que no tenga ningún seguro a la vista y giramos la pieza con un sin sal y lo que es el martillo retiramos la espiga de lado rueda esta falla de un solo golpe porque es original eso no tiene problema de que se trabe en este auto en específico y el siguiente paso que nos queda es medir lo que es la flecha para ver cuantos centímetros más larga vamos a ocupar la otra tiene 71 centímetros la flecha de distancia aquí lo podemos ver amigos entonces el siguiente paso es ahora que vamos a realizar es checar la flecha y desarmarla la que viene en una distancia más larga la flecha completa que vamos a ocupar el siguiente paso amigos es ahora desarmar lo que es la flecha la flecha completa que vamos a ocupar en el fin del dato es de otro auto es de un honda y esta nosotros ya tenemos bien el dato que tiene una distancia más larga y contiene los mismos astriados que la de la vio entonces muestro aparte que tiene los cubrepollo polvos originales de ambos lados nunca ha sido abierto me doy cuenta porque trae las abrazaderas de fábrica entonces para que chequen que no ha sido nunca manipulada volvamos de que es la primera abrazadera lo que es la abrazadera grande nos vamos a la siguiente perdón volvamos lo que es la abrazadera pequeña nos vamos a la grande y al final vamos a retirar lo que es el cubre polvo para que no nos estorbe y no nos cause en ninguna molestia vamos a romper lo que es el cubre polvo de lado 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 bueno que vamos a hacer amigos vamos a generar un poco de limpieza para checar de igual forma que no haya seguros a la vista giramos y mostramos que no hay ningún seguro a la vista y apretamos muy importante checar este tipo de detalles porque hay autos que luego llegan a tener este tipo de seguros y uno no los detecta dañas la espiga seguimos retiramos lo que es la espiga igual esta junta masinética es original y sale de un solo golpe que vamos a hacer genera un poco de limpieza para irnos a la siguiente parte amigos que es la junta masinética lado transmisión volvamos lo que es la primera abrazadera miramos aqui lo que es la barra para que chequen que todavía tiene la abrazadera original este tipo de abrazaderas son reutilizables se puede abrir de esta manera y se puede reutilizar pero vamos a instalarle todo nuevo entonces la vamos a hacer a un lado esta pieza mostramos que esta junta masinética trae la grasa de agencia ahí se puede ver amigos viene como de color café no viene gris como la que ya nos venden hoy en día vamos a dar aqui a un lado y vamos a generar un poco de limpieza para que se pueda retirar lo que es prácticamente el seguro lo alineamos para que se no lo vean cuando son seguros originales son muy difícil de quitarlos entonces a veces se ocupa de práctica nada mas nada mas perdon y hacer el proceso con paciencia que es ocupar lo que es las pinzas de seguros y un desarmador prácticamente delgado digo por la grasa y porque el seguro tiene bastante firmeza se complica de repente entonces generamos presión hacemos que abra aquí ya tenemos abierto la primera parte siempre hay que utilizar lentes de seguridad también amigos para que por si llega a volar y seguro no nos caiga en los ojos muy importante y el siguiente paso sería retirar vamos a ver si este tipo de estalla suave a ver si 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 vamos a ir con bastante presión porque es el original entonces el siguiente paso que vamos a hacer vuelvo a repetir para que no nos esté ordenado vamos a romper lo que es el cubre polio la grasa es muy líquida de agencia entonces siempre se va a hacer un batidero no hay ningún problema con los trapos vamos a corregir ese tipo de detalles vamos a cambiar la posición de la flecha para que podamos extraer el tripolio siguiente paso amigos es cambiar de posición lo que es la flecha ya retiramos el cubre polio este tipo de rodillos no tienen ningún problema los que tienen las hojas visibles en darle unos golpes con el martillo no hay ningún problema entonces acomodamos en esta posición los dedos de nuestra mano y damos unos golpes para ver si va a salir o va a estar apretado ahí lo tenemos está perfectamente el tripolio y ahora el siguiente paso que es el más importante checar la distancia en centímetros para prácticamente corroborar el dato de la adaptación que vamos a realizar lo mostramos amigos vamos a crear lo que es el metro y mostramos que efectivamente tiene 73 centímetros y medio ahí lo mostramos lo tenemos en este caso vamos a aumentar 2.5 centímetros más la flecha pero reitero el dato no vamos a cortar ni alargar ni soldar ni balancear porque porque estas flechas son de acero y una vez cortadas de la soldadura no se trena sino se trena de un lado o del otro entonces es una parte muy indispensable del auto que no se puede manipular pero si podemos colocar otra flecha de otro auto con los mismos astrillos que son 22 dientes por 22 y aquí vamos a mostrar que es lo que nos referimos ahí entra se espira la de la veo voy a retirar el otro ahí está está encajando y del tripoy de nuevo de la veo vamos a mostrar que también entra sin problema entra forzado no hay ningún problema pero si nos está dando el mismo dientado que del otro auto entonces es una conversión que estamos haciendo aquí para darle la solución a este tipo de problemas que es pérdida de tracción vamos a limpiar todo vamos a checar desgastes el cliente me encargó que renováramos la fecha y que cambiáramos la copa y el tripoyer junto con los cubrepollos pero me encargó que checaramos la espiga y que todo estuviera perfectamente bien seguimos seguimos amigos con el vídeo y mostramos ya tenemos aquí la pieza del lado rueda está perfectamente bien la pieza no tronaba dar la vuelta me comentó el cliente aún así la estamos revisando para descartar todos los detalles mostramos que es una pieza virgen original aún y está perfectamente limpia en todos los aspectos es el centro y ahora vamos a mostrar el cuerpo de igual forma estamos mostrando que las seis pistas están perfectas hacemos un lado y vamos a mostrar la comparativa de la altura a la que la aumentaríamos ahí se puede ver que son 2.5 centímetros más larga para qué para evitar que a futuro se vuelva a desfechar el otro queremos agregar un dato muy importante que vamos a ocupar el contrapeso de la flecha del honda y lo vamos a recorrer a la distancia en la que viene del avión para qué? para que no roce en ninguna parte del auto ya que ésta la trae más pegado a la espiga del lado rueda y éste lo trae en sentido contrario a la junta homocinética del lado transmisión entonces cómo hacemos ese proceso amigos? simplemente acomodamos aquí la flecha retiramos lo que es la abrazadera que es prácticamente una abrazadera reutilizable y la acoplamos más o menos a la distancia que viene que viene prácticamente del avión más o menos ahí porque vamos a aumentar la distancia ese es el paso a realizar en este tipo de flechas para que nos quede como si fuera de fábrica simplemente que nos quede para prácticamente llegar y montar que es lo que quiere y quiere aquí ya tenemos la flecha ya calculada de contrapeso y en un momento vamos a iniciar el proceso de ensamblaje seguimos con el video amigos siguiente paso es instalar su curepolvo nuevo verificamos que el seguro que tiene la flecha está perfectamente bien aquí lo tenemos no está trabado y prácticamente gira para ambos lados ya rearmamos aquí lo que es la sintoma cinética al lado de rueda generamos limpieza y vamos a proporcionarle la grasa adecuada porque porque tengo varios colegas y varios clientes que piensan que la grasa que lleva la sintoma cinética nueva es más que suficiente para un buen funcionamiento de este tipo de piezas y no es correcto ese dato ahorita vamos a mostrar cuál es la cantidad adecuada que debo de llevar eh colega por favor checamos aquí que vamos a acomodar o presentar lo que es la flecha con un desarmador vamos a guiarla guiamos el prácticamente el desarmador y guiamos lo que es el sello vamos a ocupar lo que es el tubo para no generar o lastimar lo que es la cuerda para que no piensen que la lastimamos seguimos ya lo tenemos estamos mostrando que tenemos el medio o un centímetro un milímetro perdón de tolerancia en el encaje de la junta homocinética de lado rueda reitero el dato no es suficiente la grasa que trae la junta homocinética nueva que son 90 gramos este tipo de piezas no es una pieza tan grande pero debe de llevar un aproximado de unos 230 gramos de grasa un aproximado es entonces generamos o reinstalamos lo que es el cuerpo sobre la espiga generamos un poco de limpieza amigos y nos vamos sobre la primera abrazadera vamos a marcarla para poderla trincar un poquito más porque entra un poquito floja dentro retiramos con el desarmador lo que es el cubre de apoyo lo ponemos en una posición en una posición más trincada y nos apoyamos con el desarmador prácticamente mostramos amigos que estamos sobre nuestra línea y procedemos a generar lo que es el primer aprieto en la abrazadera grande pero apretamos y con las pinzas especiales sellamos siguiente paso es retirar el aire que se genera dentro del interior del cubre de polvo y luego se ve cuando se comprime el cubre de polvo entonces el siguiente paso es instalar lo que es la abrazadera pequeña la vamos a acercar lo más que se pueda luego se complica un poquito no hay ningún problema ahí ya lo tenemos se oye el oro cuando ancla y pre apretamos acomodamos aquí la abrazadera y sellamos en esta posición siguiente paso amigos es verificar que esté perfectamente ensamblado lo que es la junta homocinética y el cubre de polvo aquí lo mostramos no se sale de expulsión y ahora nos vamos a la siguiente parte que es lado caja seguimos ahora con la parte del lado transmisión la junta homocinética lado caja colocamos el cubre polvo nuevo muy importante lo que he mencionado en videos anteriores entonces la parte que tiene el desnivel en el tripod de nuevo siempre va a ir hacia la barra y la parte más plana va a ir hacia el segundo lo colocamos en posición a veces entran un poquito forzados no hay ningún problema vamos a irlo instalando poco a poco ahí ya lo tenemos ya topo y el siguiente paso que hay que seguir amigos es instalarle su seguro con las pinzas especiales para seguros los apoyamos con los dedos de nuestra mano y al final se instala ahí ya lo tenemos y seguimos ahora con el proceso de lubricación esta copa la podemos retecar hasta el tope no hay ningún problema y al final el excedente se va a reinstalar sobre el cubre polvo de esta manera es muy importante no desesperarse hay que ir apropiando poco a poco de esta manera sin desesperarse y al final vamos a instalarle la grasa adecuada este tipo de pieza como es un poquito más amplia debe de llevar unos yo calculo que unos 250 a 270 gramos de grasa acomodamos aquí lo que es el curopolo generamos un poco de limpieza y vamos a voltear y vamos a voltear la flecha para hacer ya el proceso de sellar seguimos amigos con el video generamos un poco de limpieza sobre la parte donde va a anclar la abrazadera metálica la abrazadera más ancha la acercamos lo más que se puede pero vamos a generar un poco más de presión amigos en el securo de polvo lo vamos a retirar lo vamos a comprimir y al final lo vamos a reinstalar mas o menos en esta posición es sin desesperarse y el proceso es poco a poco ya lo tenemos generamos un poco más de presión y ahora sí podemos pre apretar comprimimos la abrazadera y ya el final sellamos con las abrazaderas las pinzas perdón para abrazaderas especiales generamos un poco de limpieza y el último paso que se va a seguir en esta flecha sería sellar la pieza al vacío luego lo se oye cuando suelta el aire se elvía luego parece que nos sobrepasamos un poco de grasa no hay ningún problema la retiramos de igual forma generamos un poco de limpieza y nos vamos al último paso que es apretar apretar lo que es la abrazadera pequeña lo acercamos lo más que se puede pre apretamos y al final sellamos sellamos que ya lo tengo volvemos a generar limpieza y corroboramos amigos muy muy importante corroborar el dato de que haya quedado perfectamente sellada la pieza y lubricada ahí se ve si no hay fuga de grasa ni de aire está perfectamente sellada ya tenemos aquí su seguro nuevo sin ningún problema no se atora para ningún lado y en el momento más vamos a ver la combinación de este video con esto amigos damos la combinación de este video agregamos el dato de que no trae una abrazadera o no la trae de fábrica en este tipo de flechas de honda y le añadimos una abrazadera universal mostramos y damos la presentación de ya la flecha en sobremedida de cómo quedó cómo está perfeccionada detallada lubricada y sellada con los componentes nuevos para darle la solución y con la flecha alargada en sobremedida que vuelvo a reiterar el dato amigos ocupamos flechas de otros autos que son más anchos porque el fabricante diseña con una medida más larga y acoplamos a las medidas que nos pide el auto para corregir este tipo de problemas también queremos agregar el dato que nos ubicamos tenemos nuestra dirección en Jutepec Morelos México la colonia es progreso la gente que quiera nuestra ubicación para poder renovar sus autos y darle la solución de este tipo de problema que es de desechamiento por choque por favor contáctenos y con mucho gusto les haríamos una cita previa reitero el dato tenemos más de 20 años de experiencia somos TAMOS y BILLIONS somos los especialistas en este ramo de las juntas emocionéticas y damos asesoría personal a todos nuestros clientes y seguidores del canal y de la página añado el dato añado el dato ok y reitero que ocupamos flechas con una medida más larga y si hay necesidad de modificarla la recortamos recorriendo a estereos pero en este caso no se ocupó hacer este procedimiento porque nos dio la medida exacta que buscábamos por su atención amigos gracias y le quiero mandar un saludo especial a este seguidor que nos comentó este detalle que se llama Oscar le mando un saludo especial a este seguidor y al final le mando un saludo a todos enhorabuena saludos